¡Muchas gracias! 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 de sus seres queridos piensan acaso que alejándola sus ideas no nos van a incluir o las nuestras nunca llegarán a alcanzarlas siguen estando equivocados el material en el que estamos hechos no se puede cuantificar no se puede medir surge como una fuente inagotable se está renovando constantemente porque surge desde nuestro interior y ahí es donde somos más ricos y profundos y sabemos hacer que surjan las ideas, los sentimientos y las emociones porque forman nuestra forma forman nuestra manera de ser nuestra manera de estar en este mundo entre todos vamos a ser capaces de traer de transformar esa distancia y esas carencias en hechos y materiales ¿cómo lo hacemos? nosotros somos los que sabemos hacerlo eso es donde te va a carrer eso es donde va a carrer el canto es una lucha en el mundo bajo itza pero en el día para que tenga un batera y 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 para que tenga un borde El ciudadano, partida, luchando en la ligarán, expresó en el coormac apuntó a la iglesia. ¡Expreso a la quechera! ¡Es que ricas con! Bueno, su situación es optimista, la comisión se está pasando bien, todos sabemos que por la edad que tiene, pues en alta se necesita por 5 años, para decir que está superado el tema, pero bueno, como estamos en este momento, su situación es muy buena, ella está bien depurada, con ganas, emocionada, con generos emociones sobre todo. Desde el punto de vista al ministro, ya sabéis todos, ya sabes todos, porque antes esta persona esté presa en la calle del segundo grado, es una presión homicidemia, con todas las contradicciones que ello conlleva. El estado, de alguna forma, se ha desobligado a tomar esa disposición, vista las situaciones que ella se encontraba, y aquí se aplica a personas que están con enfermedades graves, impudables, pues por hoy, bueno, tenemos la esperanza de que eso no sea así, pero aún y todo, la situación administrativa continúa en esa situación. Las contradicciones, pues es una persona, os podéis imaginar, está en la calle, es una especie de jaula, de cristal, se puede palpar, ver, observar, pero realmente no vive esa situación de libertad. Así que está en torresa, son cinco horas de patio, y vamos, desde la mañana, de nueve a dos, se puede andar exclusivamente en el área de Monoste, y no puedes tener ninguna de las actitudes que nos podemos tener para ir a los demás, que no pueden trabajar, no pueden disponer de recursos, está dependiendo totalmente de la ayuda de amigos, de la familia, etc. Entonces, esa contradicción, creo que hay que superarla, y tengo el objetivo entre todos y todas, tenemos que conseguir que estas personas se han conocido con derechos de todo tipo, y que pueda estar, como todos esperamos, en la calle, en casa, donde hay que estar todos mis compañeros y compañeras, buscar un presoar en Xena. La situación de Rebo, sigue estando preso, está controlado por la famosa pulsera, tiene que presentarse todas las semanas en Marquetele o en Marquetele, y hasta hace una semana, tenía que llamar de dos a cuatro de la tarde todos los días. Puede salir de diez a tres de la tarde, pero no puede salir de mi punto. No puede trabajar, ni comprar su violación, ni ayudar, porque sigue perteneciendo a instituciones penitenciarias. Y aparte de eso, él tiene su casa en Italia y la familia, y tiene que estar viviendo en un priso de alquiler en Iruma. Por lo demás, su salud, si debe controlar la base de pastillas, pues toma, veces, como doce pastillas todos los días, y tiene días mejores y días días. Gracias. 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 Gracias.